Se los comento por si alguna vez les quieren dar la vuelta de esta manera Resulta de que me dice ella, me pregunta que sus contratos ya no tienen, o ya expiraron, o ya no tienen vigencia de parte del notario Que tal amigos, fíjense que tengo una experiencia que contarles respecto a los contratos En cuanto a los contratos, fíjense que tuve una experiencia con una compañera Obviamente no voy a decir lo que es un hombre Pero se los comento por si alguna vez les quieren dar la vuelta de esta manera Me dice que sus contratos ya no tienen, o ya expiraron, o ya no tienen vigencia Para que estén notariados, digamos, como el permiso Me lo dijo en palabras más o menos Dice, y tú tienes un, tus contratos todavía están notariados No, le digo no, le digo no, como a ver, eso no es así El notario no tiene la facultad de darte folios o de darte de alguna manera el permiso Para que tus contratos por cierto tiempo tengan ese, esa propiedad sea característica de tener, estar notariados O sea, no, no existe, eso no existe Y de ahí quería sacar dinero Le digo, si el cliente pide que el contrato se firme en lo que es en la notaría Con todo gusto vamos, que venga el señor y lo citamos en la notaría Y se paga, son como dos mil quinientos pesos, más o menos Depende de la notaría, le digo, pero eso no existe No, 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 no vas de ese, de ese lado Ah, bueno, dice, está bien, entonces este Yo le digo al señor, le digo, si, tú dile Al cliente, lo que cuesta, se le paga directamente en la notaría a él Pero una cosa así, le digo, no, y he firmado varios, varios contratos en varias notarías Y todos los notarios coinciden El notario no va a darte un contrato que sea, este, firmado por él Ni como testigo, ni encabezado del contrato, ni sello No deja nada, ningún rastro Lo hace y hasta ahí Se acabó y se le paga por hacer el contrato Nada más Le digo, entonces ningún notario va a hacer eso Así es de que, y tiene la misma validez Un contrato que lo haga el notario O que lo haga alguien así, un tercero Le digo, entonces, este, no, dile al cliente que así Que si lo, que si, que si, lo prefiere de esa manera Con todo gusto vamos a la notaría y que se pague ahí Hacemos la cita y todo Bueno, está bien, entonces yo le digo al cliente ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces, este, amigos, les quiero decir Si alguien les dice que el contrato, que la vigencia, que ya no tienen Que cualquier otra, o alguna razón ahí media extraña Que se inventan luego los compañeros No, foco rojo No va así, los notarios no tienen esa facultad Y bueno, pues entonces, este, ese era mi comentario Mi consejo que les quiero dar en cuanto a los contratos Espero les sirva Cualquier duda, voy a seguir subiendo más videos como estos Tanto de ejidos, tanto de cuestiones notariales Entre compra-venta, consejos de cualquier otro tema Obviamente de inmobiliarios Y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes Cuídense mucho Les quiero mostrar esta casa Estamos aquí ubicados en privada Santa Aurora En el fraccionamiento San Luis II Y como ubicación también tenemos una hurrera Exactamente enfrente de este fraccionamiento Tenemos escuelas, transporte, comercios Caminando desde este fraccionamiento Es una privada que tiene lo que es portón automático Y tenemos 90 metros de terreno 6 metros de frente por 15 de fondo Espacio para un estacionamiento Aquí tenemos libertad para ampliar Si así lo quisiéramos, un segundo nivel Ampliar lo que es la recámara, la sala comedor, etc Total libertad Bueno, ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Muebles Pachuca Les quiero mostrar una casa duplex, planta alta y está en esquina Como pueden ver, estamos en lo que es Como en Paseos de Chavarría, aquí en Pachuca Y como referencia, estamos prácticamente sobre una avenida Muy, con muchos negocios Y principalmente, como pueden ver Tenemos el tanque de agua Que suministra una buena parte aquí del fraccionamiento Hay cuatro en total tanques como esos Y tenemos negocios Auxo-Aurrera más adelante En fin, tenemos muchos negocios de todo y plazas Bueno, vamos a conocerla ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Muebles Pachuca Les quiero mostrar unos lotes aquí en una privada Además de eso, tienen los servicios ocultos El transporte está a unas tres cuadras Y quiero comentarles de que son lotes de oportunidad ¿Por qué les digo esto? Porque son lotes de 6 por 90 Igual de este lado tenemos Pero, quiero comentarles que nada más Que están enfrente Y están 100 mil pesos más caros Nosotros tenemos estos lotes Les va a aparecer el plano Son prácticamente dos manzanas Son 28 lotes Y son 6 por 15 Es decir, 90 metros 265 mil pesos el lote Estos, como les decía 400 mil pesos Pero estos son de oportunidad Estos lotes son de oportunidad Tienen la misma medida ¿Qué tal amigos? Miren, les quiero mostrar esta casa con terraza Además de eso, tiene su cisterna Tiene recámara abajo Tiene closets Tiene cocina integral Está muy bien equipada Además, tanque estacionario Como pueden ver, está equipada Esta no es la casa muestra Esta ya es una Que está lista para entrega Ven el tipo de acabados Es una privada De 60 casas Y además de eso Es de que relativamente Está en el centro Estamos a 12 minutos De lo que es el centro Y a unos 7 minutos De lo que están Están los hospitales Entonces, está bien ubicada Esta casa Este fraccionamiento Ahí vemos la terraza La recámara principal Con su vestidor Su baño completo Una altura de 2.70 metros Y bueno, pues ojalá les guste Tienen su ampliación En la parte de arriba Para hacer una terraza Incluso Ojalá les guste Cualquier duda Estoy a sus órdenes Gracias Oportunidad única Terreno en venta En Nueva Aldea San Juan Tizahuapan Hidalgo Ubicado en una de las zonas Más prometedoras De San Juan Tizahuapan Este terreno En esquina De 392 metros cuadrados Es la inversión Perfecta Para aquellos que Buscan un espacio Para construir La casa de sus sueños O para desarrollar Un proyecto inmobiliario A continuación Algunas de las características Destacadas De esta propiedad Ubicación Este terreno Se encuentra en Nueva Aldea Una comunidad tranquila Y en crecimiento En San Juan Tizahuapan Hidalgo Disfruta de un ambiente Sereno y familiar Mientras sigues estando Cerca de las comodidades De la ciudad Precio A un precio De 350 mil pesos Este terreno Es una oportunidad Asequible Para adquirir Tu propia parcela En una ubicación Privilegiada Escrituras públicas Una de las ventajas De esta propiedad Es que cuenta Con escrituras públicas Lo que garantiza Una transacción segura Y sin complicaciones Terreno en esquina Este terreno Tiene la ventaja De estar ubicado En una esquina Lo que ofrece Mayor flexibilidad Para el diseño Y acceso a la propiedad Tamaño del terreno Con un área total De 392 metros cuadrados Tienes espacio suficiente Para dar rienda suelta A tu creatividad Y construir la casa O proyecto de tus sueños No dejes pasar Esta oportunidad única De invertir en un terreno Con un gran potencial De crecimiento Y desarrollo En San Juan Tizahuapan Ya sea que desees Construir tu hogar familiar O estés buscando Una inversión A largo plazo Este terreno Lo tiene todo Contáctanos hoy Para obtener más información Y programar una visita Esperamos poder ayudarte A hacer realidad Tus sueños de propiedad En Nueva Aldea San Juan Tizahuapan Hidalgo Hidalgo